Hoy acabamos de entregar el nuevo edificio administrativo para atender a la zona más poblada del municipio y aquí poder dar todos los servicios a la gente de la zona Valle de Tlajumulco. Vamos a tener más atención porque está muy cerca de nosotros. Y tenemos también la cercanía de tener al ayuntamiento para las necesidades inmediatas. El ingeniero ha estado trabajando para beneficiarnos a nosotros. Quiere hacer un Tlajumulco de primera. Es un compromiso que hicimos nosotros cuando yo era diputado federal y que hacia finales del año pasado lo logramos rescatar. Y bueno, pues se inició la construcción que hoy estamos inaugurando prácticamente.